¡Woo! ¡Ja! ¡Llegamos! ¡Woo! Buenos días, mi gente. Precioso está el día. Estamos aquí llegando a Ayauco. Y si no me equivoco, allá está el destino hacia donde vamos. Eso me vemos ahí. Allá vamos. Pico Robadero. Bueno, de la salida de la autopista hasta este punto van como unos 15 minutos para llegar a este primer miradero. ¡Qué precioso! Ando con mi hermano y su familia. Un poco nublado. Y ahí lo tenemos. ¿A dónde vamos? Y ahí lo tenemos. ¿A dónde vamos? Bueno, aquí llegamos al parqueo. Esta casa es el final. Los carros se ven en esta área. Estamos como a 30 minutos de la salida de Ayauco. Aquí estamos. El grupo explorador. El grupo explorador. Estamos aquí al borde del Risco. Hay gente por aquí. Aquí tenemos el lago Luchetti. Sabana Grande, Mayagüez. Toda la bahía de Guayanilla. Colco y Ponce. Colco y Ponce. Colco y Ponce. Colco y Ponce. ¡Aguén cuidado! Si. Si. ¿Estás seguro de que está ahí? Si. ¡Cuidado por ahí! Por ahí. No, no puedo. Muy bien. ¿Está seguro de que está ahí? Niña niña ¡Lindo! 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 No deja botar el golpe de miedo. Como un caballo, no me da tanta miedo... Después me miro para allá. Hasta para que salgas bien... Ya con rey... Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive